Max el Excavador Mira, Max está jugando con bloques en el patio de recreo Y trajo una pelota Max quiere empujar la pelota sobre la pirámide Bien hecho Max, ¿quieres jugar conmigo? Tengo un huevo de sorpresa Yo lo escondo Y tú lo busques ¿De acuerdo? Volteate y no mires Hay que esconder el huevo Quizás detrás del árbol Ahí sé que no va ¿Detrás de los cubos? Excelente Max, ¿puedes buscarlo? Anda No está detrás de los cilindros No está la sorpresa en la cama elástica Estás frío junto al árbol también Ahora caliente Más caliente ¡Calientísimo! ¡Lo encontraste! ¡Jeje! Bien hecho ¿Quieres abrir la sorpresa? Anda, ábrelo Será un carro Cabina blanca Cruces rojas Luces Cuatro ruedas Cuatro ruedas Luz de emergencia Max Max Es una ambulancia Y se fue Max ¿Te gustó jugar juntos? ¡Jeje! Entonces vuelvo pronto Adiós Cuatro ruedas Cuatro ruedas Ruedas Legislativas Saletas